El nivel del agua del océano mundial sube mucho más rápido de lo previsto, lo que podría conllevar inundaciones en zonas costeras de todo el mundo, alarman los científicos alemanes. Tras analizar los datos captados por los satélites, los científicos del Instituto de Investigaciones de Impactos Climáticos de Potsdam han llegado a la conclusión de que el nivel de los océanos está aumentando unos 3,2 milímetros al año, lo que supone una subida en 60% más rápida de lo previsto por los expertos de la ONU. En el estudio se han analizado los datos de las temperaturas y del aumento del nivel del agua de las últimas dos décadas. Cabe mencionar que la elevación de las temperaturas coincide con lo estimado por los expertos, según los científicos alemanes. Los resultados han sido presentados en la Conferencia Anual sobre el Cambio Climático, que arrancó el pasado 26 de noviembre en Doha, Qatar, y en la que participan este año 194 países.